El ministro de ambiente Carlos Eduardo Correa pidió rigurosidad a las autoridades en la aplicación de la ley de delitos ambientales que rigen el país y que sanciona con cárcel a acciones como la deforestación, tráfico ilegal de especies silvestres, el ecocidio y la caza y pesca ilegal. Córdoba, por ser una de las regiones con mayor tráfico de animales como la ecotea para tiempos de Semana Santa, está en el radar. Hoy el tráfico ilegal de fauna es un delito que está en la ley de delitos ambientales y que da entre 5 y 12 años de prisión. Y no solamente para las personas que están haciendo tráfico ilegal, sino también para los tenedores. Tener fauna silvestre de manera ilegal es un delito. Anunció que se incrementarán los controles y campañas preventivas para que las comunidades tomen conciencia sobre el daño que se genera en el ecosistema. Para hacer seguimiento semanal sobre lo que está sucediendo en el departamento de Córdoba y particularmente estas semanas previas a la Semana Santa, donde vemos que hay tráfico ilegal de ecotea, de iguana, y decirles que eso está prohibido y que vamos a incrementar el control y también las campañas preventivas para que la comunidad sepa el daño que le están haciendo a la pérdida de biodiversidad y en especial de una zona tan rica como es el departamento de Córdoba. La Corporación Ambiental Valles del Sinu y del San Jorge dijo haber trazado una línea de trabajo para cerrarle el paso a ese flagelo. Un derrotero importante a seguir en materia de tráfico de fauna silvestre en nuestro departamento. Seguirán las investigaciones y hacia futuro estamos convencidos de que daremos unos golpes contundentes para mermar este flagelo que tanto aqueja a nuestro departamento. Representantes de la CBS como autoridad ambiental en el territorio, Policía Metropolitana, la de Córdoba y la Fiscalía, entre otras instituciones responsables de adelantar operativos de seguimiento y control, establecieron planes de choque para combatir estos delitos.